Nos encontramos aquí con el comisario Daniel Sandoval en la comisaría comunal que nos va a contar acerca de unas reformas que se están haciendo aquí hace poquito. Buenos días. Buenos días para todos ustedes. Sí, bueno, se está llevando el tema de reparación de pinturas. Se inició en la parte del frente, ahora se está llevando acá en la parte interior de la dependencia policial y bueno, más adelante que ya están llegando los materiales, también ha llegado una parte, falta que venga la otra parte de los materiales que se va a hacer una reparación completa del baño de la dependencia de esta comisaría. En la parte, los baños están ubicados en la parte de atrás, porque esos baños son utilizados por el personal policial de este elemento. También se solicitó y más adelante también que se va a llevar a cabo, que estamos a la espera de ciertos requisitos legales que necesitamos porque está incluida la parte del sector de calabozos, por eso hablo de la parte legal, el tema de las cloacas de esta dependencia. Por eso son elementos que se necesitan. Y bueno, se inició, como dije anteriormente, la parte del frente hace unos meses atrás y bueno, ahora actualmente esto se está llevando, esto para la reparación, tema de pintura, la parte interna. Los elementos, todos los elementos que se están utilizando y que hemos utilizado hasta hoy son elementos provistos por el municipio y la parte de los recursos humanos, en la parte de acá interna, lo lleva el personal policial. El recurso humano está puesto por la dependencia policial. Muy bien, entonces esperaríamos que en breve tiempo puedan concretarse todas esas obras que ya ha solicitado la comisaría. Sí, yo creo que sí. Lo que nos va a llevar un poquito más de tiempo va a ser el tema de las cloacas, porque bueno, como dije, hay que dar cumplimiento a unos requisitos legales porque uno de los temas de las cloacas es el tema del sector de calabozo, donde hoy actualmente yo tengo alojados detenidos. Muy bien, muchísimas gracias Daniel. No, gracias a ustedes.